¿Qué tal? En este dibujo empezamos pintando el fondo de color azul para a continuación colocar los demás colores que va a ser un diseño de estilo arcoiris fusionado con un efecto de madera. Bueno ahora estamos colocando el color rosado de esta composición que va a ser en su mayoría rosado y azul. Los otros colores van a ser una especie de complemento normal. Bueno amigos yo decidí colocar este efecto madera porque me permite fusionar todos los colores en un mismo diseño. Creo que va a quedar muy bien. Algo que tengo que decirles es que cuando estén haciendo estos fondos con muchos colores siempre le pongan el color que está más próximo al rostro o al diseño o al dibujo que están haciendo. Para que a continuación ustedes tengan más altura y tengan más libertad con los siguientes colores para que no le rayen al dibujo que sí. Bueno habíamos terminado lo que es el rostro y el fondo. El video del rostro se me borró y les voy a contar lo que hice. Fue colocar primero el color café, luego el anaranjado, el color piel y por último el rosado. Y ahora estamos colocando el color negro para acentuar las sombras en la parte de la nariz, los labios, los ojos, las pestañas y las cejas. Lo que yo les voy a recomendar. Espero que el lápiz negro siempre lo tengan bien afilado con una buena punta para que los brazos sean sutiles y les quede un trabajo súper profesional. ¡Gracias! 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 La verdad este es uno de mis primeros videos que estoy explicando de manera muy rápida como yo hago mis trabajos, como yo hago mis dibujos. Y no sé si les gustaría que haga un video de un paso a paso realmente para que puedan aprender un poco más y le tengan un poco más de agrado a lo que es el arte y el dibujo. Bueno, acá lo que hice fue robarme las sombras de mi mujer para aplicarles en el dibujo porque creo que va a quedar bien. Y nada, pues a ver cómo nos queda el experimento. Bueno, la verdad yo, esto de acá no es propio mío, sino yo también lo vi en internet y creo que es una buena oportunidad para utilizarlo. De igual manera el gorro le vamos a hacer con las sombras y vamos a utilizar también el lápiz de color rosado, un poco de rojo y negro por último para acentuar las sombras. ¡Gracias! 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 Bueno hemos terminado la parte del gorro! Y ahora nos queda solamente colorear el busito, la ropa que tiene mi nena Y vamos a dar por finalizado este dibujito Les comento que ha sido una nueva experiencia para mi Me ha gustado mucho dibujar a mi nena Creo que hay que mejorar bastante también Y les comento que yo la verdad no he pintado mucho con lápiz de colores La mayor parte de mis trabajos son con arógrafos Pero me ha quedado bastante bien Y ahora estoy colocando la firma Y nada, he terminado el dibujo Y si hay alguna sugerencia me tiene que decir Pues me escriben o me mandan o me comentan Y serán bienvenidos los sugerencias para poder mejorar los siguientes videos que subiré